Y esto que has comentado último de USD, también de inteligencia artificial, ¿cómo habéis aplicado todo lo que es la moda de ahora de inteligencia artificial para proyectos como Weta, por ejemplo? Supongo que en Avatar algo de inteligencia artificial usaríais o cosas como esa. Sí, solo puedo hablar un poco de cosas que usamos. Empezamos a explorar inteligencia artificial más en el lado de texturas justamente. Y teníamos un ejemplo, era como una erosión tipo de arena y cómo funciona con el tiempo con décadas. Entonces hicimos un modelo que entrenaba esa simulación y al final te daba la textura. Empezamos con cosas así básicas. Otra manera que usamos es que teníamos un top-down view, una vista como satelital de un set, y el tipo de estructura de suelo o de roca que teníamos en el set. Entrenamos un modelo con data real, con unas... Era un montón de imágenes y números y data de... Creo que era en China, unos lugares. Entonces lo que hacía ese sistema era que veía e identificaba dónde estaba lo que se llama good soil, bad soil. O sea, tierra un poco enferma, tierra que es súper saludable. Y las plantas crecen de acuerdo a esas condiciones. O sea, si tú pones algunas plantas donde es tierra un poco podrida, un poco pobre, no van a crecer tan bien como otras plantas que estén en una mejor zona. Entonces nada de eso era a mano, era un sistema de AI que detectaba erosión buena, erosión mala y ese tipo de cosas. En animación había tantas cosas de AI que se crearon. Sí, ¿no? Porque yo he visto en el detrás de cámaras que utilizaban como varias técnicas de AI para que todos los movimientos estos pequeñitos se trasladaran al modelo. Y eso también es muy interesante. ¿De eso viste algo o estuviste como detrás de ese desarrollo? Sí, yo siempre estaba en todo lo que era R&D. Aunque no aplicaba directamente, yo estaba en todas las meetings y todas las reuniones. E igual tenías a tu lado que la gente que creó PyTorch y TensorFlow. Entonces te explicaban cómo entrenar modelos y esas cosas. Había mucho que era interpolation en animación para no hacerlo a mano o con dinámicas pesadas. Solo hacías, por ejemplo, un frame, otro frame y todos los in-between era un sistema de AI. Cómo va a arrugar un poco la piel, cómo se mueven los músculos para no simular eso. Puedes hacerlo con simulación, pero es mucho más pesado. En lugar de tardar una simulación súper pesada, como 20 días, tardabas un día en hacer eso. Claro. ¿Y todo esto se hace dentro de Maya o dentro de Houdini o es todo como un programa aparte? Es un programa aparte. Ah, vale, entiendo. ¿Tú a ese programa le das como los keyframes? ¿Importas como el modelo ya animado o animas ya dentro de ahí? Importas la data que tienes. Puede estar animado o no. Ajá. Puedes que tengas dos frames animados al inicio y tres frames al final. Entonces, tú puedes hacértelos in-between si tú quieres 48 frames o algo así. Claro. ¡Guau! ¡Qué locura! Entonces, ahora que tú más o menos has visto y has estado como en la parte de desarrollo de todas estas herramientas, bueno, ahora que todo el mundo tiene como miedo o está asustada de que la IA le quite el trabajo y todo esto, ¿cuál es tu opinión en este tema? Sí, para mí ese fue un cambio, un switch en mi carrera inmediato cuando empecé a explorar eso. A mí me encantan las matemáticas y todo lo que es hardware y todo lo que es nuevas tecnologías. Cuando empecé a explorar AI en Weta, fue como que esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Y seguía haciendo las películas de Weta y todas esas cosas, pero veía lo que estaba avanzando en ciencia y tecnología y me sentí atrapado, como que yo ya no quiero hacer esto, quiero pasarme netamente a hacer. Fue poco a poco la evolución que tuve con eso, pero hoy en día trabajo 100% en AI. Hoy en día me retiré completamente ya hace unos dos o tres años de VFX y soy 100% software engineer. A mí la verdad, no sé, o sea, hay muchas industrias que van a ser afectadas, quote unquote, con AI, pero la verdad para mí eso no es que no me importe, pero no es que estoy así, oh, voy a crear un sistema que va a reemplazar a todos los ingenieros o artistas en una compañía. Si es que yo creo eso, para mí es lo que yo hago. Yo soy un developer, yo me dedico a crear estas tecnologías. Y siempre va a haber alguien en contra o a favor, entonces es difícil. Ya, sí, yo más o menos como que pienso que es como cuando se crearon, se robotizó todo lo que es la industria y todo esto, que obviamente también se quitaron puestos de trabajo, entonces más o menos es como esa transición que a lo mejor podemos llegar a vivir de que en un estudio en vez de 10 artistas sean 5 y a lo mejor dos que se dediquen a, que manejen lo que es el programa este que comentas tú de inteligencia artificial y que les ayude o les diga, oye, mira, que esto va así, 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 y ya lo vayan haciendo. Claro, en algún punto va a ser solo una persona que pueda crear toda una producción completa con la calidad de una película como Avengers, solo con un prompt. Y eso es lo que buscamos hacer, o sea, eso es lo que nosotros estamos desarrollando. Sí, así entonces no puedes satisfacer a todo el mundo, no puedes, o sea, es lo que es. Es un producto que lanzamos al mercado y eso es lo que hacemos. Ya has puesto el render y te quedan 8 horas, ¿eh? Pues suscríbete por aquí o mira el episodio completo aquí. ¡Chao!